Como señala en medio de múltiples interrogantes por el robo perpetrado en esta junta electoral de esta ciudad de Santiago, hoy se empezó a entregar el material que se va a utilizar en las elecciones del domingo. Jaime Tomás Frías Carela pide que se investigue a todos los empleados de la junta en Santiago para aclarar todo lo relacionado con el robo de los 37 millones 117 mil 300 pesos. Los responsables de la custodia de esta junta son militares y en este sentido estamos demandando una acción más intensa contra todos porque de alguna forma todo el que trabaja aquí tiene responsabilidad en lo que ha pasado y hay que investigar a todo el que haya que investigar, incluyendo a los jueces. Están trabajando en eso las autoridades y el departamento investigativo. Mientras que el fiscal José Francisco Núñez dice que avanzan en las investigaciones con allanamientos en curso. Todavía no tenemos nuevo apresado, pero sí se han realizado varias requías. Ayer requisamos la junta completa con perro amaestreado, un equipo formado por 10 policías y 10 fiscales, rastrearon toda la junta. Este jueves desde las 6 de la mañana se entregaban las valijas de los colegios electorales que funcionarán en Santiago. En la provincia de Santiago en las diferentes circunstancias se elegirán 18 diputados y un senador. La entrega del material que se va a utilizar en las elecciones del domingo se hará entre este jueves y mañana viernes. Vuelvo contigo.